Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rommel Bustamante, soy gerente zonal de Interbank. Interbank es una empresa líder del mercado peruano, comprometidos con el bienestar de la sociedad y con el desarrollo del país, siempre pensando en las necesidades de nuestros clientes y de nuestros stateholders. En Interbank siempre estamos en la búsqueda de talentos como tú. Sé que en Segel encontraremos jóvenes con las competencias, principios y valores que necesitamos. Los invito a que estudien y se formen en Segel, donde podrán ser los grandes profesionales del mañana y los líderes que nuestro país necesita.